De otro lado, en Arequipa, 280.000 escolares iniciaron sus labores. El gerente regional de educación de Arequipa, Ángel Manrique, invocó a los directores que no hayan iniciado el año escolar a que lo hagan en el plazo más breve para no perjudicar el año lectivo. 280.000 estudiantes iniciaron el año escolar 2008. El gerente regional de educación, Ángel Manrique, estuvo presente en la gran unidad escolar, Mariano Melgar, para inaugurar oficialmente el inicio de las 40 semanas lectivas. Tenemos previsto un aproximado de 280.000 estudiantes que deben iniciar el año académico el día de hoy. Todas las UGELs en la región Arequipa están haciendo las verificaciones respectivas. Cada UGEL en provincia, como aquí en Arequipa, hemos hecho las inauguraciones del año escolar, pero el reporte al 100% lo tendremos ahora en la tarde. Sin embargo, algunas instituciones educativas no habrían iniciado el año escolar por motivos distintos. El funcionario invocó a los directores a empezar las clases lo antes posible, pues las condiciones son las apropiadas. Las instituciones educativas que no han iniciado el día de hoy, es importante, por favor, que yo supongo que debe ser un portaje muy, muy, muy pequeño, que las direcciones de los colegios asuman su responsabilidad e inicien el año escolar inmediatamente. Las condiciones de docentes, infraestructura, son las mínimas para iniciar ya el año escolar, por lo tanto no tenemos por qué afectar a los estudiantes. De otro lado, existen los colegios.